¿Qué es el campeón de la Liga de este año? Y para todos los que vamos a ir allí en estos días. Bueno, Estados Unidos es un gran país, para mí es el primer país del mundo, indiscutiblemente España es una potencia en el mundo futbolístico, en el mundo deportivo, y yo lo que digo es que siempre en España siempre ha habido buenos futbolistas, buenos actores de cine, buenos técnicos, buenos ingenieros, buenos arquitectos, y que España es un país ideal para invertir. Hacía muchísimos años que el club no iba a Estados Unidos, vamos a disputar un gran torneo con grandes equipos, y felices y contentos por estar prácticamente en un mundo deportivo y cinematográfico. Lo primero que le diría es que si le gusta el fútbol que salga de Atlético de Madrid, que es el mejor equipo de momento este año, y un equipo donde va a sentir grandes sensaciones y grandes emociones. No, la verdad es que he visto un partido de Estados Unidos en este Mundial, y la verdad que he jugado bastante bien, y la verdad que he tenido un juego muy rápido y muy fuerte, ¿no? La verdad que Estados Unidos yo creo que será, no dentro de mucho, sino dentro de muy poco, una gran potencia en el fútbol mundial.